Entusiasmados y con el rostro lleno de emoción, un grupo de niños de la población de Iztapa, del departamento de Escuintla y de la aldea Monterrico del municipio de Tazisco, en el departamento de Santa Rosa, subió por primera vez a una avioneta invitados por el Aeroclub de Guatemala como parte de su programa Estudiar para Volar Alto. Desde la mañana del sábado 11 de febrero, niños de sexto primaria esperaron con ansias el aterrizaje de distintas aeronaves en la pista de vuelo del Aeroclub de Iztapa. Que minutos después los transportara para observar el panorama desde las alturas en el litoral del Pacífico. Los niños fueron seleccionados. Los niños fueron seleccionados por sus altas notas en los estudios. Estoy muy ansiosa para sentir, a ver qué siente uno subirse por primera vez. Estudiar mucho, sacar las mejores calificaciones y ser la número uno. Lo que queremos es premiarlos a estos alumnos que son los mejores de su clase, hacerles un reconocimiento y que ellos vean que vale la pena ser los mejores. Que de esta manera ellos sigan triunfando, sigan esforzándose, sigan dando lo mejor de ellos para que así un día ellos sean profesionales y que pues dirijan Guatemala y vamos a tener muy buenas personas que van a sacar adelante este país. La actividad finalizó con una demostración de acrobacias aéreas en la pista de aterrizaje. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!